que tal amigos sean bienvenido a un vídeo más en su canal los tres son como vieron en el vídeo anterior estamos en un barrio chino y en esta ocasión vine a comprar un outfit lo que usan los chinos normalmente y ya compré el pantalón compré lo que es la playera o la camisa ahora sólo me falta de comprar los zapatos para ver como tipo brusley y será un vídeo muy gracioso e interesante y y sentir cómo es usar un outfit así que vamos a comprar los zapatos queridos amigos ya compré los zapatos para completar el outfit en una de estas tiendas donde venden muchas cosas bolseras blusas cosas que no he visto en mi vida y estos sombreros que están arriba zapatos aquí compré los zapatos ya compré los zapatos ahora sólo toca de probar el outfit a ver cómo se ve espero que espero que se ve bien no se rían por favor por si me veo algo chistoso verdad ya que hoy toca a probar el outfit completo y esto será muy interesante bueno amigos ya estoy en casa después de unas compras hoy compré un outfit chino es la primera vez que voy a utilizar no sé cómo me voy a sentir no sé si se mirará bien ustedes pueden dejar los comentarios si se mira bien o más o menos pues creo que es algo diferente que voy a probar en esta ocasión y sabemos que en cada país hay diferentes esculturas traje típico y hoy elegí un outfit chino pero quiero que vean lo que compré bien primero esta camisa o esta playera es algo muy diferente elegí un color negro porque usualmente me gusta lo que es los colores negro la diferencia que veo con nuestras camisas es el cuello en vez de botones miren tiene unas no no sé cómo se dice estos ya ve que las camisas de nosotros o las camisas que se utiliza camisas formales tiene a veces algunos piel que tiene bolsitas aquí enfrente hay unos no pero en este caso miren sus bolsas están del agua esta es y el pantalón miren este es un pantalón miren para empezar no tiene esas cosas para usar un cinturón es como puro elástico es como tipo pants y lo que no y lo que es muy raro está muy grande muy guango lo que es las patas o los pies o las piernas no sé cómo me voy a sentir usando esto es el 6 el 6 más pequeño que compré y los zapatos los zapatos son estas según son zapatos que va con el outfit y ahorita vamos a probar pero se preguntarán cuánto gasté en esto los zapatos me costaron 15 dólares el pants aproximadamente como 10 dólares y la playera o la camisa me costó 20 dólares serán 30 más 15 eran 45 dólares ya en quetzales ustedes pueden hacer su matemática en peso igual también así que vamos a proceder a usar no sé cómo me voy a sentir así que por favor no se rían es algo que voy a hacer por primera vez en la vida así que sin más que decir vamos a probar esta obra no sé no sé Tommy no sé si vamos a probar esta obra la verdad me siento muy extraño para empezar las mangas no estoy acostumbrado a utilizar ropas así y no puedo llevar conmigo teléfono ni dietera porque este pantalón no tiene bolsa y bueno solo podría llevar todas mis cosas acá verdad y así me quedo me siento un poco raro y espero que bueno siento que si me veo algo gracioso tu me puedes calificar en los comentarios de 1 al 10 que tal como como me veo con este outfit la primera vez que pruebo esto y si te gustaría que yo probara otro outfit de otro país tu me lo puedes decir en los comentarios y quizás así podremos probar otros outfits de otros países es verdad y que más les puedo decir más que así me quedo esta pues miren una vueltecil y o sea es algo extraño no me animaría yo ir así un día en mi trabajo o quizás quizás me animaría pero tendría que arreglar algo del pantalón quizás arreglar un poquito lo que es la camisa me animaría pero tengo que arreglar así que así me quedo pues lo malo lo malo que no sé caráteres es lo malo si tuviera si sabría caráteres quedaría mucho mejor este outfit verdad así que sin más que decir gracias por acompañar este video gracias por llegar hasta el final de este video no te olvides de suscribir y de compartir y dar tu me gusta en este video así que nos estaremos viendo en otra ocasión mi nombre es Alejandro Zon y este es tu canal los tres Zon nos estaremos viendo en otra ocasión así que con permiso chau chau